Existen diferentes medicamentos que pueden usarse de acuerdo al grado de artrosis que uno tenga. Vuelvo a explicarle analgésicos comunes, la famosa glucosamina o diacereína que intentan reconstituir el cartílago con muy poca evidencia clínica de que exista reconstitución y determinados medicamentos que pueden usarse inyectables como pueden ser los corticoides para calmar el dolor, la inflamación o el ácido hialurónico que lo que intenta es aumentar un poco la viscosidad del líquido sinovial, vendría a ser como un lubricante para la articulación y los sitios donde realmente está probado que este ácido hialurónico funciona es en la primera articulación metacarpofalángica, la del dedo gordo de la mano, las rodillas y también puede utilizarse en las caderas. De acuerdo al paciente vamos a tener una buena evolución, una evolución moderada o sin respuesta al tratamiento pero esos son los tres sitios donde se puede usar la infiltración con el ácido hialurónico. La enfermedad púrpura, doctora, ¿es una enfermedad común en la... digamos que se ve aquí en consultorio o no es tan común? En realidad nosotros lo que siempre decimos es que la púrpura por sí misma, como nombre púrpura, no es una enfermedad es una manifestación en la piel que puede tener determinadas enfermedades. La púrpura es una manifestación en la piel, una manifestación rojiza que se puede producir en los miembros superiores, en la parte del tórax, abdomen, las piernas y en realidad en cualquier parte del cuerpo pero vuelvo a decir, es una manifestación en la piel que puede determinar o tener determinados orígenes. Puede ser una púrpura provocada por una medicación, una reacción adversa a un medicamento, por determinados procesos infecciosos, por determinados procesos mieloproliferativos que son los cánceres y sobre todo los cánceres de la sangre que es los que más producen púrpura y sí las púrpuras autoinmunes que son las que más frecuente vemos los reumatólogos en consultorio. Es muy frecuente, muy frecuente en los chicos, en los pacientes menores de 15 años la púrpura que más frecuente vemos en los reumatólogos es la púrpura de Jonen-Henoch que es una púrpura que se produce en los pacientes menores, entre los 5 y los 15 años desencadenada por, como bien les dije, procesos autoinmunes. Perdón, las púrpuras autoinmunes donde el organismo en vez de responder o defender los contrafactores externos nos empiezan a atacar a nosotros mismos, sobre todo los glóbulos rojos al nivel de las articulaciones, de la piel, riñón y el sistema gastrointestinal con determinantes manifestaciones clínicas, sobre todo esa púrpura, como les dije entre los 5 y los 15 años que es la que más frecuente vemos los reumatólogos que es la púrpura de Jonen-Henoch. De otras patologías reumatológicas también pueden tener púrpura como parte de las manifestaciones clínicas del espectro de la enfermedad, como la artritis reumatoidea, el lupus, determinadas vasculitis que son las que más frecuentemente van a tener esta manifestación en la piel. Pero la púrpura como púrpura es una manifestación clínica, no es una enfermedad determinada. La familia se da cuenta de toda esta situación por ese color únicamente y de qué manera incide en el organismo de la persona. Bueno, como siempre tenemos que determinar dónde aparece la púrpura, si está exacerbada por ya sea el frío o el calor y el grado de extensión que tiene la piel. Si solamente vemos que tiene púrpuras en los miembros superiores y los miembros inferiores, podemos hablar de una púrpura limitada. Si ya tiene más extensión, como en el tórax, el abdomen o en la parte del dorso, podemos hablar de una púrpura generalizada donde el tratamiento va a ser totalmente distinto. Si es limitado o si es extenso. Y vuelvo a repetir, más allá del tratamiento específico que pueda tener la púrpura para evitar la repercusión que tenga en la piel, lo que importa siempre es determinar, buscar de dónde viene, por qué se produce esa púrpura y en base al tratamiento de esa enfermedad, por supuesto que la púrpura se va a limitar.